Sí, hace dos años tuve una posibilidad de tanto jugar como en River como en el delfín, pero no se pudo dar la opción, pero no pasa nada. No sé, porque al final no hubo contacto al 100%, pero se quedó ahí. No he tenido ni una llamada y si la tendría, la escogería con los brazos abiertos. Siempre en Barcelona. Barcelona, porque soy un hincha y desde pequeño me ha gustado la camiseta amarilla. Después de diez años a la vuelta aquí han cambiado muchas cosas, tanto como en el metro, porque antes no existía ni metro, las paradas del bus tampoco existían, los buses son mejores y al final veo el progreso que va haciendo mi país después de diez años sin venir.